Sí, no, no hay problemas. ¿Cómo? ¿Cómo? Que pelea, que pelea, voy, voy. Es broma. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Aquí estamos, otro día más en mi canal. Como siempre nos acompaña mi perchero, que se ve irregular hoy, mi cara gorda y yo. Y os vengo a hablar sobre lo que tanto os gusta saber, morbosos y morbosas. Y es, ¿hasta dónde puede llegar un portero? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer un portero? ¿Qué no puede hacer un portero de una discoteca? Pues yo voy a deciros hoy unas pocas de cosas que no puede hacer un portero bajo ningún concepto. ¿Vale? Como es, por ejemplo, una cosa que todo el mundo lo da por hecho, que sí que puede, pero es totalmente ilegal. Un portero no puede cachear. Un portero no es un policía. Un portero no puede tocaros entero el cuerpo a un chico y a una chica ya ni te digo, o sea, jamás. Para ver si tenéis algo, arma, lo que sea. No puede, no puede, ¿vale? Eso es, no se puede, tío. No, no se puede. Es ilegal. ¿Vale? Un portero, sé que me vais a lapidar por esto, lo sé, pero lo que voy a decir no siempre pasa. Pero bueno, un portero no puede pegar. Te estás riendo, ¿eh? Un portero no puede pegar. Bajo ningún concepto puede golpear a otra persona. Primero, o sea, lo que puede hacer un portero es reducir. No puede impactar puño con... Golpear contra otra persona. No puede. ¿Vale? No puede. Os lo vuelvo a repetir. No es un policía. ¿Vale? Es un portero de discoteca. No puede golpear. ¿Vale? Pero... Pero... Si puede, o sea, reducir a alguien y esperar a que venga la policía o quien tenga que venir. ¿Vale? También os digo, de cara a un juicio, de cara a un juez, un portero de 100 kilos o más, nada más entrar, ya tiene perdido el juicio. ¿Vale? Si ese portero ha golpeado. Ya os lo digo. Perdido. Lo digo por todos los compañeros con los que he trabajado que han perdido todos los juicios. Es que no gano ni uno. ¿Vale? Ni uno. A no ser que ellos, tú estuvieses solo y ellos te superasen el número. La cosa cambia ahí. Y te han golpeado también y tienes un parte de lesiones. Eso ya cambia toda la historia. ¿Vale? Pero si es uno contra uno y encima eres pesado, se acabó. Un portero jamás, jamás puede registrar un bolso. Ni de hombre ni de mujer. Lo máximo que se le dice en muchos casos, ya que se están haciendo muchas cosas que no se deben en discotecas, es... Nada más entrar le dices, por favor, me puedes enseñar lo que tienes en tu bolso, pero te lo tiene que enseñar él o ella. Y tú, como máximo, con una linterna desde fuera, miras por encima. Que no lleve un arma o, por ejemplo... Perdonadme. O, por ejemplo, una cosa muy común aquí en la Costa del Sol, los famosos globitos, cápsulas. Entonces, en vez de meter la mano, yo lo que personalmente hacía era, cuando él te está enseñando o ella el bolso, lo coges por abajo el bolso y haces así. Y lo mueves. Al ser cápsula de metal, si lleva más de una, eso suena como las ovejas cuando van paseando. ¿Vale? Gling, 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 gling. Pero no puedes mirar el bolso jamás. O sea, no puedes trastearlo tú con tus manos. No puedes. ¿Vale? Los porteros, ningún equipo de seguridad, ningún equipo de seguridad puede tener ni taser, ni porras extensibles, ni bates de béisbol, ni puños americanos, que sé que mucho me lo vais a decir en los comentarios, ni nada con lo que puedas hacer daño. ¿Vale? Está totalmente prohibido. Es más, hay registros. Y como hay un registro a discoteca y encuentran cositas así, ojo, ¿eh? Ojo. Que lo mismo chapa en la discoteca. ¿Vale? Con la misma, os tengo que decir que un portero ya de por sí no puede pegar o tocar realmente mucho a un hombre, pero a una mujer. Cada vez que ha habido problemas con mujeres da, no pánico, pero mucho yuyu. Yo he tenido que sacar a mujeres así, o sea, no tocándolas ella en medio y yo así. Y esa mujer me ha dado de tortas, vamos, como no me ha pegado nadie, tortas y arañazos como nada. Pero en ningún concepto la puedes tocar. Como se te ocurra tocarla. Y esta mujer, que va a ir mamá seguramente, porque si no se va a ir por su propio pie, quiera denunciarte, lo vas a pasar mal. ¿Eh, amigo? Lo vas a pasar jodidamente mal. Te lo digo, ¿vale? Todos mis compañeros que hayan trabajado en la noche, saben de lo que estoy hablando. Lo saben muy bien, ¿vale? Y es lo que hay. ¿Vale, amigos? Hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero deciros que tengo un montón de ideas sobre la noche. Tengo un vídeo que me estáis pidiendo a gritos. Y es sobre... No os lo voy a decir. Quedaros un poquito con el hype. Pero estar pendientes, porque si no es el próximo vídeo, será el siguiente. Porque me lo estáis pidiendo mucho y sé que os va a gustar. Con la misma os digo. Estoy en Twitch todos los días. Estoy sorteando una Xbox. Con una suscripción normal o Prime. O 300 bits. 3 euros. Animaros. Colaborad conmigo. Así crecemos todos juntos. Suscribiros al canal. Tenéis en mi descripción mi Instagram y mis redes. ¿Vale? Y estamos creciendo mucho y muy bien. Y me está gustando mucho el apoyo que estoy recibiendo. Y pronto también se vendrá algún vídeo de desahogo. Porque ya estoy que he hecho fuego con la actualidad que estamos viviendo. Y con todo lo que nos está cayendo encima sin merecerlo. Solo por el hecho de vivir en este país. ¿Vale? Nos vemos. Gracias. Cuidaros. Y como siempre. Más más. Schmier order. En. .